Muy buenas tigres, aquí Kylen y estamos en Pokémon Snap Habíamos descubierto la nueva ruta, la del volcán, así que vamos a ver que Pokémon encontramos por allí Ya sé que mucha gente me dice, hace esto, hazlo otro, pero es que me lo estoy pasando, nunca lo he jugado Tampoco me spoiléis tanto, por favor, pero también se agradece algunas pistas que me dais, eh, así que... ¡Oh! ¡Bonita! Rápidas, querida Ah, está muy cerca A ver, a ver ¡Oh! A ver, a ver, a ver Que esta ruta, como nunca me la he visto Vale, vale A ver qué más hay por ahí ¡Oh! ¡Un Bulpix! O sea, un Bulpix, sí, sí, un Bulpix, Bulpix es A ver, vamos a lanzar una manzana ahí ¡Oh! ¡Perfecta! ¡Perfecta! Oh, eso creo ¡Dios! Vale, venga, vamos a ver qué más Pokémon hay por aquí Otro Bulpix Si tiro manzanas por ahí Si tiro al lava no pasa nada, ¿no? A ver, voy a hacerle más Fotos ¡Que se dé la vuelta! ¡Que se dé la vuelta! ¡Date la vuelta, Bulpix! ¡Date la vuelta! ¡Ah, ya está muy lejos! Nada, ¿no? A ver, que estoy escuchando ahí ¡Oh, magmas! Magmaras por ahí Yo estoy echando manzanas A ver si yo que sé Sale algo Por si acaso ¡Oh, hay un Charmander! A ver, venga, que se acerquen, que se acerquen Venga, ahí, ahí, ahí Ahí estamos, ahí estamos ¡No! ¡Lol! ¡Que la ha quemado! ¡Oh! ¡Evolución! ¿Se ha quedado al final con la manzana? What the fuck What the fuck ¿Qué acaba de pasar ahí? Vale Ya sé What the... Vale, vale Aquí va a salir algo, ¿eh? ¡Oh! ¿Moltres? ¿En serio? What the fuck ¡Lol! Vale, vale El magmar me ha salido Estoy escuchando ¡Ya! Magmar Estoy... ¡Charmander! Dios Manzana Corre Vente, vente, vente Charmander, Charmander Ven, ven ¿En serio? No, 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 no ¡Ah! Es larga la ruta esta, ¿eh? Otro Charmeleon A ver si le lanzo una Ven, ven, ven Vale Y encima justo Ahí, ahí Bueno A ver si hay más por aquí A ver si lanzo manzanas Por donde yo que sé Por ahí no sale nada, ¿no? Vale, vamos al Charmander Otra vez ¡Ay! ¡No! Charmander aquí ¡Ay! ¡Oh! Buena, buena Buena foto Buena foto Y ya se acaba la ruta, ¿no? Vale Y si lanzo aquí Pokémon Nada, ¿no? Vale, pues nada Nos vamos ya De retirada Yo creo que en esta ocasión He sacado bastantes fotos chulas Aunque podía haber sacado mejor Eso siempre Pero yo creo que Está guay la cosa Está guay la cosa A ver, vamos a ver Qué Pokémon hemos sacado Vale He hecho 31 fotos, ¿eh? A ver, venga Vamos a ver A ver, rápidas Vamos a hacer esta Esta está bien Aunque no sale de cuerpo entero Pero yo creo que Que está muy bien A ver La de Bullpix Vale Solo he sacado de estas De Bullpix Pues No sé si esta O esta Voy a señalizar esa Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Marcar, marcar A ver Aquí No sé Es Magmar Así que no sé Qué foto de Magmar Coger Madre mía Vamos a coger esta Que salen ahí todos los morracos De Charmander Solo he hecho una de Charmander Al final Vaya Q3, macho Y de Charmillion Vale No sé Si coger esta Esta sale En esta sale muy simpático Charmillion ¿Y Moltres? Ah, joe Ya decía yo Me falta aquí Moltres Esta está guapa Pero esta de espaldas Vale Vale No sé si esta Esta Yo creo que esta Igual O esta Aunque esta Está un poco más lejos Voy a coger esa Pues venga A ver qué me dice El profesor Oak Si he hecho bien Venga Al profesor Oak Sí Venga Es que es difícil De elegir las fotos Algunas veces A ver cuál Te ha salido mejor O cuál A ver Rápidas Cuál es de tamaño O sea De tamaño mal Porque está muy cerca ¿O qué? Vale Está relinchando Y la técnica Está justo en el centro De la foto Vale Pero aún así No ha salido mal La foto Vale El bullpix ¿Cómo está de tamaño? Así Así ¿Cómo está la pose? Parece feliz Vale Y la técnica Habría sido perfecta Si de poco menos Habría estado En el centro De la foto Está un poco más A ver Venga Es Moltres ¿Cómo está el tamaño? De tamaño mal Tengo que hacerlo más cerca Entonces Vale La pose De maravilla Y la técnica ¿Cómo que no está en el centro? Tío Tenía que haber elegido La otra foto Entonces Estaba más centrada A ver Magmar Está demasiado cerca De Charmander Mal también A ver Esta me tiene que decir Buenas Esta me tiene que decir Bien Vale En serio Tío Si de tamaño Está perfecto ¿Qué me dices? Está rugiendo Vale La técnica Del Pokémon Está justo En el centro Vale Y de tamaño ¿Por qué no? Tío O sea Si está bien No sé En fin Que tendré que sacar Y sacando más puntos Vale A ver Bienvenido De nuevo Estás haciendo un buen trabajo Kilen Elige Ir a ruta Que me puedes avanzar A la siguiente ruta Vale Pues hemos descubierto Otra ruta Pero eso lo veremos En el capítulo siguiente Como siempre ¿No? Estamos haciendo Un capítulo por ruta Aunque luego Algunas veces me toca Repetir alguna que otra Para ir sacando A más Pokémon Con los objetos Que nos vayan dando Así que nada Espero que os haya gustado En el siguiente vídeo Vamos a ver El clima río Así que a ver Que Pokémon hay Supongo que Sí que habrá Más Pokémon De tipo agua Así que lo dicho Espero que os haya gustado Suscribiros Dejarme un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!